Ya, ¿cómo es la presentación? Al toque, toque. Soy yo nuevamente, André Mendoza. Y vamos de frente con... Vamos con los bloops de la semana. Puesto número 3. Tanto dinero para esa cagada. Claro. Claro. De verdad, hasta que... ¿Por qué no me ha tocado así esos errores con otros centales cuando fue ahí? Porque era difícil. Puesto número 2. Chiquito Flores. No, qué abusivo. Qué abusivo. El arquero también. El arquero también, cómo puede... No, no, no. Ahora sí, el puesto que todo el mundo está esperando. Puesto número 1. No, no, yo creo que... O sea, ahí es un error del arquero, pero mal, 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 mal. De verdad que uno que está adelantado es un desastre. Qué abusivo. No, 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 no. Ese es el bloop de la semana, el número 1. Loba, tú también está que te vacilas, ¿no, Loba? No, por el bloop que estoy haciendo, ¿verdad? Daniel Condor es el mejor. Es mi amigo. Él es el único que ha podido hacerme reír. Bueno, igual te mando un saludo y adiós, ya saben. Vénganse los abrazos. Volvemos la otra semana. Vénganse los abrazos.